En Jarabacoa, recientemente ciudadanos han denunciado a través de CDN el incremento en el robo de motocicletas en diferentes sectores de esa zona turística. Los afectados denuncian que las autoridades no hacen nada para investigar los casos y apresar a los responsables de estas fechorías. Anthony Durán, hay que mandar un... hay que cambiar el personal de allá, de la policía de Jarabacoa. Están cansados de trabajar, de cobrarlo. Policía de Jarabacoa será. Anthony Durán es la última víctima, quien dijo que la madrugada de este jueves, desconocidos, le robaron dos, dos motocicletas. En verdad no sabemos si abrían la puerta, parece que se robaron, se volaron por arriba, se llevan dos cristo, un rojo y un azul, y nadie ha hecho nada. Yo fui el cueste de esta mañana y todavía no han venido aquí a investigar de nada. Un solo policía porque le pedí un favor. Oye eso. Según informa nuestro corresponsal Robert Tureña, este robo ocurrió en el sector Mirador de Jarabacoa.